La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos un lunes más a las inversiones en Forex que vienen en camino. ¿Podéis escucharme bien? Vale, muy bien, ya estoy empezando a recibir vuestros mensajes. Muy bien, Sergio me puedo ir bien, Carlos también. Genial. Vale, bueno, veo que me vais escribiendo. Perfecto, muy bien, todo a full, por lo que me dice Sergio, de audio y de vídeo. Estupendo. Vale, chicos, muy bien, vale, muy bien. No, hombre, Mabel, Mabel, la tengo por ahí, que además Mabel la conozco, que ha sido alumna mía. Hola, Mabel. Muy bueno, chicos, vamos a empezar, ¿vale? Ahora ya sí, ya sabéis, una semana más vamos a hacer un análisis. Primero, fundamental, os voy a enseñar, bueno, pues las noticias más importantes de las que tenemos que estar pendientes, el panorama fundamental que puede afectar a los mercados con los que vamos a estar operando y luego nuestro análisis técnico con el gráfico en tiempo real. Deciros que, bueno, pues tenemos una posible señal de entrada. Ya sabéis que a lo largo de estos webinars, bueno, pues siempre me gusta dar al menos una señal, una posible confirmación de la cual, pues podéis estar pendientes y podéis aprovecharla, ¿vale? Así que, bueno, os doy una pista. Probablemente algunos de vosotros que me seguís en redes sociales ya la hayáis visto, ¿vale? Así que, bueno, os daré unas pistitas del dólar yen, ¿vale? Ahora la veremos. Ya os digo, en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook ya la tenéis publicada. Pero, bueno, ahora os la enseñaré también en tiempo real para que podáis ver el análisis más general y luego ya, pues, podamos ver por qué podemos entrar en ese gráfico. Bueno, muy bien, perfecto, perfecto. Sí, Mabel, estaba leyendo tu mensaje y ya volvemos pronto a las clases. Perfectamente, sí, escríbeme por correo electrónico, ¿vale? Y lo vemos. Muy bien, bueno, veo que me habéis estado escuchando. Luis, Edwin, también desde Colombia. Muy bonito, Colombia. Sí, sí, precioso. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Ahora ya sí que sí. Ya sabéis, de todas maneras, algunos de vosotros me habéis dicho que teníais dudas, que queréis pedir información sobre los cursos de trading profesional, que van a arrancar ya esta próxima semana, ¿vale? En el mes de diciembre. Estáis todavía tiempo, quedan muy poquitas plazas, pero, bueno, si alguno de vosotros tiene interés, ¿vale? En obtener información, podéis escribirme a través de justfortradefx.com, ¿vale? Sí, Estefania, ahora en un momentito veremos el oro, ¿vale? Un poquito por encima. Ahora lo veremos. Y algunos de vosotros también, simplemente deciros, porque veía que me habéis escrito antes de arrancar, me habéis pedido información también sobre el grupo de trading privado, ¿vale? Que va a arrancar también ahora en diciembre. Entonces, bueno, pues si tenéis alguna necesidad, a lo mejor queréis información sobre en qué consiste ese grupo de señales, ¿vale? Escribirme también por el correo electrónico y yo directamente, en cuanto tenga un momentito, os escribiré personalmente y os mandaré toda la información para poder resolver todas las dudas que podáis tener al respecto. Vale, entonces, visto esto, ahora, bueno, ya sabéis que todas las operaciones que vayamos viendo a partir de este momento, primero, tienen que estar gestionadas a través de un stop loss que es adecuado, tamaño de la operación correcta, con lo cual ya sabéis lo que significa esto. No vamos a abrir operaciones más grandes de lo que realmente corresponde en función del riesgo que nos podemos permitir y de la cuenta, ¿vale? Yo soy una trader que no me gusta arriesgar, evidentemente no me gusta ni arriesgar, ni a mí, ni me gusta que mis clientes se arriesguen, ni se jueguen el dinero, ni mis alumnos. Entonces, para mí siempre es importante que gestionemos el riesgo, ¿vale? Y todas aquellas operativas que veamos, primero llevamos a cabo una gestión de riesgo adecuada y un ajuste adecuado también del stop loss, ¿vale? Es un punto importante para poder realmente hacer operativas que sean consistentes, que sean rentables y no poner al mismo tiempo nuestra cuenta en peligro, ¿vale? Nunca os confiéis ni penséis que tenéis una estrategia infalible, porque no es así. Así que tenemos que tener siempre cuidado y ver todas las operativas desde un punto de vista de gestión del riesgo. ¿Y rato de riesgo-beneficio adecuado? Bueno, pues ya sabéis que todas aquellas operaciones que abramos, el beneficio, el potencial beneficio que podamos obtener siempre debe ser mayor a la potencial pérdida, ¿vale? El potencial riesgo que nosotros estemos dispuestos a asumir. Todo gestionado con el riesgo, ¿vale? Es importante siempre conocer todas estas pautas porque podemos tener una estrategia buenísima, pero si no tenemos una gestión del riesgo adecuada, no tenemos nada que hacer. Vale, bueno, nos aparece aquí de qué tenemos que estar pendientes esta semana. Quería haceros un resumen de la semana pasada, un momentito, por lo de la economía en Estados Unidos y la Unión Europea. Porque, bueno, con lo de la economía de Estados Unidos y la Unión Europea, ya sabéis que la semana pasada estábamos pendientes de los datos de política monetaria que se tienen que publicar en cada una de las partes, ¿vale? En cada uno de los mercados. ¿Qué nos decían? A ver, no han dicho nada que nos sorprenda ni nada. Simplemente en Estados Unidos se da a entender que, de momento, no va a ser necesario bajar más los tipos de interés. Dicen que no hay motivos suficientes para llevar a cabo una bajada, con lo cual, de momento, por lo que entendemos, la próxima vez que se anuncien los tipos de interés se mantendrán intactos, no habrá cambios. Es lo que se espera. No dijeron nada más tampoco que nos sorprendieran ni nada. Nos dieron una pista de lo que serán los próximos datos de los tipos de interés. Y luego, por parte de la Unión Europea, tampoco dijo Christine Lagarde, ya sabéis, es la nueva presidenta del Banco Central Europeo, tampoco dijo nada de realidad. Si os digo la verdad, no os dijo nada que nos sorprendiera, especialmente. De único comentar, ya sabéis que Mario Draghi, para poder potenciar el crecimiento de la economía, en las medidas que estableciera, pues, inversión en activos de riesgo. ¿Vale? Christine Lagarde, en ese caso, no comparte las opiniones de Mario Draghi y ella considera que, para poder potenciar el crecimiento de la economía, es necesario llevar a cabo un plan de política fiscal. ¿Vale? ¿Qué significa política fiscal? Bueno, pues, aquí lo que nos viene a decir es que hay que irse un poco más a los impuestos, subir los impuestos como una idea, como un intento para conseguir una mayor recaudación, ¿vale? Y aumentar el crecimiento de la economía. Propuestas. No es ninguna medida infirme, pero, bueno, pues, un poco nos viene bien para poder conocer el perfil de la nueva presidenta del Banco Central Europeo. Y luego ya deciros Brexit, guerra comercial. Ya sabéis que son los dos grandes temas pendientes, ¿vale? No es que esperemos ahora mismo ninguna noticia en concreto, ningún dato en concreto. Está todo en un punto muerto, más bien, por lo que respecta al Brexit, pues, deciros que estamos atentos al próximo 11 de diciembre, cuando tengan lugar las elecciones anticipadas y que hasta que no llegue esa fecha, pues, no podemos saber, nada, a no ser que salga alguna declaración, alguna expectativa, pero, bueno, pues, incertidumbre e inestabilidad, que es lo que está generando, pues, al final, las complicaciones a la hora de operar en el par de la libra dólar, ¿vale? Si veis, por ejemplo, artículos que he publicado, señales que he publicado, por ejemplo, publiqué también una señal de entrada en el gráfico de la libra dólar, la publiqué en redes sociales. Y si lo habéis visto en las redes sociales de Yes4Trade, yo automáticamente lo que he indicado es una señal de alto riesgo. ¿Qué significa esto? Que, bueno, pues, sabemos que los gráficos de la libra dólar son difíciles por la incertidumbre que se está generando en torno al futuro en Gran Bretaña, con lo cual, pues, aunque tengamos la seguridad de que si se da una señal podemos entrar, deciros que al final el riesgo siempre está así, está ahí. Entonces, tenemos dos opciones. Una es no entrar, obviamente, si no queremos jugárnosla, no entramos y ya está. Y luego la otra opción es si, aún así, sabiendo que estamos asumiendo un riesgo mayor, queremos entrar, podemos entrar, pero a cambio, debemos gestionar muy bien el riesgo, como hemos visto antes, ajustando bien el stop loss para asegurarnos, al menos, que pase lo que pase no vamos a perder nada, ¿vale? Pues, os digo, si veis, por ejemplo, la señal en redes sociales, le podéis echar un vistazo, ¿vale? Ahí la he publicado. Luego veremos el análisis complementario del gráfico de la libra dólar para que vosotros mismos lo podáis ver y podéis ver un poquito el porqué de esa posibilidad de entrada. ¿Vale? Ahora ya sí vamos a meternos en materia, al margen de estas noticias, que evidentemente ya sabéis que no aparecen en el calendario económico, vamos a repasar un poquito lo que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Por un lado, el lunes 25 de noviembre, simplemente deciros, el lunes va a ser y está siendo un día muy sencillo, muy tranquilo, no tenemos noticias económicas. Lo único que destacar, que no es especialmente relevante, pero bueno, como dato para poder entender cuál es la evolución de la situación en la economía de Alemania, nos viene bien, que es por parte de la Unión Europea el índice de confianza empresarial en Alemania. Esos datos de confianza empresarial en Alemania que ha salido, ¿vale? Deciros pues que bueno, pues que ha salido un dato bueno, ha salido mejor que el anterior, igual que la previsión, entonces es algo que nos hace ver que Alemania, después de evitar la recesión por muy poquito, pues eso también ha favorecido en la confianza empresarial, ¿vale? Si se libra la recesión, digamos que eso es lo que provoca que los inversores tengan mayor confianza a la hora de decidir invertir en Alemania. Pero bueno, día tranquilo, ¿vale? No era una noticia que nos haya pedido muy sorpresa, simplemente saberlo y ya está, ¿vale? Pero bueno, por el resto ahora, como vais a ver cuando hagamos los análisis, podemos operar tranquilamente. El martes, mañana 26 de noviembre, deciros lo mismo que con respecto al lunes, ¿vale? Va a ser un día muy tranquilito, tenéis ahí esas noticias que Investing cataloga como noticias de alta volatilidad, pero en realidad para nuestros mercados no son noticias que deban afectar demasiado, ¿vale? Así que, pues bueno, simplemente que las tengáis en cuenta y ya está, ¿vale? No tiene una mayor importancia. Miércoles, el miércoles quería destacaros dentro de todas las noticias, un poquito más los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que espera que no surjan cambios, no se espera que haya ningún avance, ninguna modificación, ¿vale? Y es la que yo destacaría un poquito más, no creo que genere mucha volatilidad porque en realidad no se esperan noticias que son demasiado sorpresivas, así que pues tener un poquito de cuidado, pues acaso se genera movimiento, pero digamos que no es un movimiento que tenga por qué modificar completamente nuestros mercados, ¿vale? Ni mucho menos. Luego ya fijaros el jueves, 28 de noviembre, el jueves es un día muy tranquilo, aparte va a ser festivo en Estados Unidos, ¿vale? Aquí ya os iré informando también porque, bueno, pues al ser festivo en Estados Unidos hay menos volumen de operativa, el mercado no está funcionando tanto porque hay menor liquidez, entonces, por un lado, bueno, pues evidentemente los movimientos que realice el precio van a depender de otros mercados, no del de Estados Unidos al ser acción de gracias y si veis algún tipo de lateralización, veis que el mercado no hace mucho movimiento, sabed que es por esta festividad de Estados Unidos, ¿vale? Simplemente. Luego fijaros también el viernes 29 es festivo en Estados Unidos y, bueno, pues Investi nos va a parecer como cierre temprano o algo así, ¿vale? A tener en cuenta. Sabed que el viernes también puede ser un día de baja volatilidad, así que como puede ser un día de baja volatilidad, tendremos que tener especial precaución y estar más atentos para ver cómo se comportan mercados y genera movimientos importantes operar y si vemos que no se mueve mucho, pues quizás no sea muy conveniente realizar operaciones. Y os digo que de todas maneras, a todos aquellos que, bueno, pues que vayáis revisando la web de Just for Trade o sigáis sus redes sociales, os iré informando, ¿vale? Ya os digo, os iré informando para poder comentaroslo y que estéis actualizados y ya pues según los movimientos que vaya haciendo, veamos cómo lo tenemos que ir operando, ¿vale? Luego, simplemente deciros por parte de la Unión Europea, este sí que destaca ya yo, el IPC. Aquí los datos, por cierto, la hora que aparece aquí es la hora de Madrid, de España, ¿vale? Es decir, un poco para que os hagáis una idea del orden cronológico en el que se van sucediendo los acontecimientos y que luego, bueno, pues también sepáis si está cerca de la apertura del mercado europeo, cerca de la apertura del mercado americano o un poquito cómo va todo, ¿vale? Pero bueno, esos datos de inflación nos interesan, os digo lo mismo, se espera que sean datos mejores, pero este año la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, no han cumplido los objetivos, no han cumplido las expectativas que ellos mismos tenían con esta información, ¿vale? Entonces, os digo esto para que sepáis que aunque se hagan datos mejores que los anteriores, no significa que sean datos buenos, porque las expectativas están muy lejos de cumplirse y ahora ya que queda poquito para que termine el año, pues ya se está empezando a asimilar, que esas expectativas no van a llegarse a cumplir. Vale, entonces, tened en cuenta esto, voy a poner ahora el gráfico en tiempo real, ya sabéis, vamos a empezar a ver los gráficos para ver cómo tendríamos que operar, ¿vale? Cómo tendríamos que analizar todo, ya sabéis esa operativa que tenemos pendiente del dólar yen, que es la que he publicado yo en las redes sociales de Just for Trade, os la voy a enseñar ahora, ¿vale? También para que la podáis ver, no se ha dado todavía la confirmación, por eso no os lo he dicho todavía, ¿vale? Entonces, ahora la confirmaremos, veremos, os haré las pautas y veréis en qué punto tenemos que entrar según la señal de confirmación que nos vaya dando el precio, ¿vale? De ya que algunos de vosotros me han estado escribiendo, pidiendo mi información sobre el curso de trading profesional que va a empezar la semana que viene, ¿vale? Escribirme al correo, lo tenéis aquí en la pantalla de justfortradefx.com para poder mandaros toda la información sobre el curso, ¿vale? Entonces, yo lo que os aconsejo es que no tardéis mucho porque quedan muy poquitas plazas ya y está a punto de cerrar la inscripción, ¿vale? Entonces, para que podáis o si estáis interesados, como os he dicho, que veo que algunos de vosotros también me han preguntado, si estáis interesados en el curso de señales privado de trading, ¿vale? El curso, bueno, no es un curso, perdón, el grupo privado de señales de trading para poder ir operando de una manera personalizada, ¿vale? También escribirme por el correo electrónico para poderos mandar toda la información porque pasa lo mismo. Empieza ya la semana que viene y el cierre, la inscripción está muy cerquita ya, ¿vale? Está a punto de terminar. Vale, chicos, entonces, bueno, dicho esto, vamos a ir ya con los gráficos, vamos a empezar a ver señales. Ya sabéis que el gráfico del euro dólar, que es el primero que vamos a estar trabajando ahora, ¿vale? El gráfico del euro dólar, ya sabéis que es un mercado que yo os había estado comentando señales bajistas, os estuve comentando la semana pasada posibilidad de poder aprovechar operaciones en venta y la tuvimos, es decir, ahora vuelvo a irme un poquito más para atrás, pero fijaros que al final la oportunidad de poder aprovechar ventas fue enorme, ¿vale? Pudimos aprovechar, pues, 63 pies o 64, lo puse en las redes sociales, ¿vale? Más o menos los 65, algo así. Y hoy hemos podido volver a entrar otra vez, ¿vale? Es decir, ya sabéis que el objetivo que yo os había marcado en redes sociales era el del 1-10-0-14. El 1-10-0-14 le tenemos aquí. Entonces, como podéis comprobar, está muy cerquita, está a punto de poder ya terminar de cumplirlo. Es decir, hemos podido aprovechar una primera operación el viernes que nos genera una escalera enorme, se nos dio muchísimo beneficio y ahora, pues, estamos aprovechando una un poquito más pequeña, pero bueno, son 13-14 pips, así que tampoco está tan mal, ¿vale? Entonces, ya sabéis, revisarla en internet si os genera alguna duda, ¿vale? Alguna preguntita, me decís si lo vemos. Voy a generalizar otra vez porque ahora necesitamos ver qué es lo que nos depara de cara, pues, a los próximos días, a la próxima, a esta semana. Ya sabéis que esta semana, como os he dicho, pues, va a ser además una semana bastante tranquila, sin muchas noticias, con lo cual, pues, bueno, pues, las operativas eso se facilita bastante. Ya sabéis que en este caso la tendencia que nosotros decíamos era una tendencia bajista y teníamos un objetivo marcado en el 1-0-98, ¿vale? Objetivo fundamental. Ya sabéis que no es la zona donde nosotros hemos colocado el take profit, sino que es nuestra proyección de bajada, así que eso parte porque primero tenemos el 1-10-0-14. Una vez que lleguemos al 1-10-0-14, nosotros ya tendremos que evaluar. Evidentemente, la tendencia, como yo ya os había dicho, es una tendencia bajista, así que, pues, si llega al 1-10-0-14, nosotros tendremos que evaluar dos posibles escenarios, ¿vale? El primer escenario es que el precio rompa ese 1-10-98, si rompe el 1-10-98 y sigue bajando, confirmaremos una señal bajista y tenemos una siguiente proyección que estaría en el 1-0-85, que, pues, lo voy a enseñar, más o menos, estaría por aquí, ¿vale? Como podéis observar, más o menos sería esta zona. Y luego, por otro lado, yo ahora os voy a decir un poco lo que yo considero, ¿vale? Evidentemente, luego nos tiene que dar el precio confirmación para ver si podemos considerar eso o no podemos considerarlo, ¿vale? Si el precio consigue romper, ya hemos visto, 1-10-98, seguirá cayendo hasta el 1-10-85 como proyección máxima. Si el gráfico llega al 1-10-98 y no consigue romper y se da la vuelta, ¿vale? Plantear la posibilidad de que si no consigue romper el nivel semanal y se da la vuelta, pueda estar o lateralizándose o subiendo para buscar un punto de apoyo en esta línea de tendencia. La tendencia en este gráfico es bajista. ¿Qué significa que la tendencia sea bajista? Bueno, pues, que la tendencia sea bajista, me refiero a que todo lo que sean señales de venta van a ser en favor de tendencia, con lo cual van a ser mucho más fáciles de operar y todo lo que sean señales de compra se tienen que considerar como señales en contra de tendencia y, por lo tanto, al ser señales en contra de tendencia, el riesgo es más grande, el riesgo evidentemente en estos casos va aumentando, así que a cambio, pues, deberemos llevar a cabo una gestión más conservadora del stop loss, ¿vale? La señal es bajista. ¿Cuándo vamos a tener una confirmación alcista? Bueno, tenemos este 1.11.5, que lo voy a marcar para que podamos ver ahora mejor las señales. Para que tengamos una confirmación alcista, yo lo que necesitaría es que el precio rompa la línea de tendencia y, de momento, tal y como yo lo tengo ahora, me hago el máximo por encima de este que tengo aquí, que es el 1.10.7. Si el precio rompe el 1.10.7 por encima, se impone en ventas, ¿vale? Yo ahí ya tendría una confirmación para poder entrar en compra, ¿vale? Todo esto, evidentemente, no significa que no pueda entrar en compra. Yo os iré indicando señales en las que veréis que os estoy diciendo, oye, entrar en compra. Muchas veces lo pongo en el grupo, os lo pondré en el grupo de señales de trading para todos aquellos que os vais a incorporar. A lo largo de los cursos formativos lo iré comentando. Oye, pues, no significa que entre en contra de tendencia, puedo entrar en contra de tendencia y no pasa nada, ¿vale? Pero debo saber en todo momento cuándo estoy entrando en contra de tendencia, vuelvo a repetir, para saber si tengo que gestionar de una manera más conservadora, el estobloso, ¿no? ¿Vale? Porque en esos casos, pues, al final, el riesgo que asumo es un riesgo mayor. Vale, chicos, entonces, dicho esto, ya hemos visto señal bajista, si el precio sube, rebota, a ver cómo tendríamos que entrar. Voy a ir focalizando un poquito más, ¿vale? Voy a ir focalizando un poquito más para que esto lo veáis bien. Como os digo, evidentemente, os iré dando instrucciones más concretas, ¿vale? Más exactas para que podáis entender bien todo esto. ¿Cuál es la tendencia que nosotros mejor nos viene para poder entender la caída que se está realizando en el gráfico del euro dólar? Un poquito más a corto plazo me viene genial esta. ¿Qué significa? Que siempre cuando el mercado siga haciendo máximos, que son cada vez más bajos, más bajos, y sigue imponiéndose en ventas, yo aquí voy a tener posibilidad de poder seguir aprovechando operaciones en venta. Ya os he dicho que ahora, pues, el precio está cayendo para alcanzar el 1,10,0,14, que es este pequeñín poquito ya que le queda. No le queda mucho, la verdad. Ya estamos a puntito de cumplirlo. Y luego ya veremos a continuación un poquito qué es lo que marca, ¿vale? Estamos en una zona más complicada. Ya vais a ver que no es el mismo caso que a lo mejor podemos ver en el gráfico del dólar yen o de la libra dólar, que ahora las vamos a ver que, en teoría, bueno, pues, van a estar más sencillos para operar. Pero, bueno, pues, sí que son niveles que nosotros tenemos que tener más en cuenta, ¿vale? Porque son un poquito complicados. El 1,098 es un nivel de grandísima importancia y, bueno, pues, al final ya sabéis que para que confirme el 1,098 necesitamos una ruptura un poquito más allá y yo os iré informando para ver en qué caso podríamos entrar para luego poder seguir planteando ventas hasta el 1,085 como objetivo fundamental. Si veis que al final estos máximos que está marcando el precio de manera progresiva se rompen, es decir, si el gráfico de repente consigue hacer un máximo más alto, deberíamos, en contra de tendencia, plantear la posibilidad de compras hasta la línea de tendencia que tengo yo aquí arriba, ¿vale? Ya sabéis que al ir en contra de tendencia esto pasa un poquito como en el caso del oro, que ahora lo veremos. Esto pasa muchas veces como en el caso del oro porque yo veo que el precio puede subir, pero claro, al subir está yendo en contra de tendencia, lo cual significa que si va en contra de tendencia en muchas ocasiones va a ir más lento, va a ir más lateralizado porque le va a costar más, ¿vale? Entonces esto también es un punto que nosotros necesitamos tener en cuenta. Vale, chicos, visto esto, lo he dicho, ir haciendo seguimiento, todos aquellos que hayáis conseguido abrir la operación de venta porque la vierais en las redes sociales de Yes4Trade, enhorabuena, ¿vale? Estupendo, me alegro mucho. Así que vamos a ver nuestro gráfico de la libra dólar. El gráfico de la libra dólar, ya os comenté yo la semana pasada, lo estuvimos viendo, ¿vale? Yo os decía que teníamos una señal bajista, que teníamos oportunidad de ventas, pero decíamos evidentemente que este mercado es un mercado más inestable, las elecciones de Gran Bretaña están muy cerquita, el Brexit también genera muchísima inestabilidad. Entonces, pues en este tipo de casos, este tipo de gráficos se convierten en gráficos complicados, ¿vale? Complicados en los cuales si nosotros decidimos entrar, debemos ser conscientes de que debemos llevar a cabo una gestión del riesgo mucho más conservadora. Debemos llevar a cabo una gestión del riesgo mucho más conservadora porque al final estamos exponiendo más y este gráfico sí que tiene un análisis técnico que en principio se puede realizar, pero cada vez más el mercado se va a comportar por su análisis fundamental, ¿vale? Esto es lo que hace que evidentemente ya os digo, vuelvo a repetir, el riesgo que asumimos en estos mercados es mayor. La subida tan fuerte que se produjo el otro día, ya decía yo, os comentaba, digo, no hay ningún motivo para que el precio haya pegado una subida tan fuerte. Entonces, cuando no hay un respaldo fundamental que nos ayude a entender esa subida, el precio al final termina haciendo una corrección. ¿Por qué? Porque sí, puede generar volatilidad por esa incertidumbre, esa inestabilidad que hay en los gráficos, pero si no tienen motivos o no tienen fuerza para poder consolidar esa subida, pues al final el mercado se termina dando la vuelta, ¿vale? Es un comportamiento muy habitual que suele realizar el gráfico, como os digo, y que nosotros, pues por eso siempre debemos estar al tanto de todos los análisis, tanto técnicos como fundamentales. El 1,28,5 yo es el que estoy pendiente precisamente para que rompa, ¿vale? El precio bajó un poquito, ahora está haciendo un pequeño retroceso, tener muy en cuenta esta línea de tendencia, que es la que yo tengo trazada un poquito más a largo plazo, porque ahora mismo es donde el gráfico, a la hora de subir, podéis observar que es precisamente donde se está apoyando, ¿vale? Hay una señal, también os la he publicado aquí en las redes sociales, es lo que os he comentado antes, ¿vale? La tenéis en Twitter, en Instagram y en Facebook, he publicado una posible señal para poder entrar en el gráfico de la libra dólar y si lo veis he puesto, lo he enunciado de la siguiente manera, he dicho alto riesgo de entrada, ¿vale? Por alto riesgo de entrada me refiero a todo esto que os acabo de estar contando, operar este mercado es complicado, yo si quiero puedo operarlo, pero como sé que el riesgo es mayor, a cambio debo ajustar poco a poco el stop loss, ¿vale? Es importantísimo. Fijaros, ahora está apoyarlos aquí, estamos esperando a que termine bajando la tendencia, vuelvo a repetir, sigue siendo una tendencia bajista, a pesar de esa subida que hizo, pero tenemos que esperar confirmación para nuevas señales de entrada en el mercado. Yo os marcaba el 1,27, que es esta zona de aquí, ¿vale? El nivel del 1,27 es un suelo bastante grande, así que si el gráfico termina cayendo y veis que sigue bajando, sabéis que la proyección fundamental la vamos a tener en el 1,27. Ahora esto lo veremos un poquito más a corto plazo, para que os podáis hacer mejor una idea, pero yo aquí soy más partidario de plantear operaciones en venta antes que compras y en todo caso para compras, primero necesitar el máximo por encima del que os he marcado, es decir, aproximadamente el 1,29,5, primer punto, y que ese máximo, si el precio hace un máximo más alto, tengo una razón, ¿vale? Un mercado a largo plazo cuando genera cambios de tendencia necesita una razón a nivel fundamental, una noticia, algo que justifique, porque si el mercado pega una subida enorme pero no tiene ningún tipo de justificación, nosotros solamente podremos decir que eso no es más que ruido y al final el gráfico se terminará dando la vuelta y terminará cayendo, ¿vale? Así que como os digo, ahora lo veremos ya más a cortito plazo para que podáis entender esto mucho mejor, pero sigamos que se llegue cayendo y confirma la rotura del 1,28,5, nos iremos en ventas hasta el 1,27, nos vamos al gráfico aquí de una hora, ¿vale? El gráfico de una hora, yo os comentaría que prestéis atención a esta tendencia, a ver, el precio aquí ha roto, no os preocupéis, no pasa nada porque el gráfico lo ha hecho máximos más altos, con lo cual la señal sigue siendo bajista y aquí ha habido una señal, no recuerdo bien ahora mismo los niveles, ¿vale? Tendréis que verlo, fijaros, si entráis en, ya os digo, entráis en las redes sociales de YosforTree, vais a ver una posible señal de entrada en el gráfico de la libra dólar con los objetivos que tendríamos que trazar y ya os digo, en el caso de que aquellos que queráis entrar, porque bueno, pues lo veréis una buena ocasión, una buena oportunidad, podéis entrar pero a cambio yo os aconsejo que ajustéis muy bien el stop loss por si acaso, ¿vale? Que nunca se sabe en estos casos, pero bueno, siempre y cuando vayáis viendo que los máximos son cada vez más bajos, más bajos, estupendo, tendremos oportunidad, seguiremos teniendo oportunidad de venta, porque el mercado poco a poco se seguirá imponiendo en ventas, ¿vale? Y os voy a enseñar el gráfico del dólar yen, el gráfico del dólar yen, yo sé que a muchos de vosotros os ha generado mucha confusión estos días, porque el mercado ha estado muy lateralizado, parece que se resistía a subir, ¿verdad? Entonces, eso hacía que, bueno, pues dentro de las lateralizaciones, nosotros viéndolo en gráficos de más a largo plazo, tenemos una señal de compra, tenemos oportunidades de compra, señal alcista y el objetivo, ¿vale? Que muchos de vosotros, porque yo en su momento hablaba del 109,75, el 109,75, bueno, pues ya sabéis, le tenemos más o menos en esta zona. Cuando hablábamos del hombro-cabezambo invertido, a largo plazo, ese hombro-cabezambo invertido todavía no ha cumplido el objetivo y decíamos, bueno, es que como potencial de subida, nos da incluso hasta el 111,5, esa zona que yo ahora mismo os estoy marcando ahí. Entonces, es un objetivo muy bueno, es decir, estamos hablando de una subida enorme, pero no tenemos que arriesgarnos demasiado, porque ya hemos dicho, bueno, mucho ojo, porque primero tenemos esa línea de tendencia y un poquito más arriba el 109,75. Entonces, dentro de toda esa subida que podría pegar el mercado, nosotros vamos a ser un poquito más precavidos y nos vamos a quedar con la subida segura, que es hasta el 109,75, ¿vale? Entramos hasta el 109,75. Si el mercado consigue romper y cerrar por encima, yo aquí ya os iré indicando, ¿vale? Para ver si podemos entrar o no podemos entrar. Pero primero nos vamos a centrar en esa primera proyección que nos llevaría hasta la línea de tendencia y saber que como la línea de tendencia ha llegado a un punto, que os lo voy a acercar para que lo podáis ver, ha llegado a un punto en el que, bueno, pues se ha quedado por debajo de la línea de resistencia al 109,75. Yo debo fijarme primero en la línea de tendencia y luego ya se ve que sube genial y de alcanzarlo, ¿vale? Pero siempre, como os digo, es mejor que vayamos paso por paso. Señal alcista, objetivo, línea de tendencia, ¿vale? Objetivo fundamental, proyección. Vamos a verlo un poquito más a corto plazo. El mercado ha estado muy lateralizado. Poco a poco se ha ido imponiendo en compras, ¿vale? Os iba a enseñar una cosita que no se me olvide. El retroceso que se fue formando es este, ¿vale? El precio estuvo haciendo un retroceso y vemos que tiende a imponerse en compras, ¿vale? Genial. En el momento en el que se ha impuesto en compras, empieza a hacer máximos más altos. Última confirmación que necesitamos para poder entrar. Esta es la señal que yo os quería confirmar, ¿vale? Ya sabéis que en el gráfico del dólar y en este caso vamos a entrar en una hora. En temporalidad de una hora tenemos que confirmar. Es decir, la vela que se está formando ahora, pues que se termine de formar para ir viendo cuándo me puede dar esa señal, si me la da. Clave es que rompa el 108,95. Si el precio en una hora consigue romper el 108,95, nosotros vamos a poder entrar en compra hasta el 109,27. Es donde deberíamos colocar el tick profit, ¿vale? Mi consejo es que vayáis ajustando muy bien el stop loss. Tenemos aquí determinados máximos que al precio le ha costado atravesar. No significa que ahora ya le vaya a costar también. Pero si veis que el precio sigue subiendo y vosotros mismos habéis entrado en el mercado en compra, os aconsejo que vayáis ajustando poquito a poco el stop loss por si acaso. ¿Vale? Y bueno, pues al final es una operación, fijaros, que está bastante bien. ¿Vale? Igual para poder sacar beneficio podemos sacar un ratio de riesgo-beneficio muy bueno. ¿Vale? Entonces, pues si ya hay compras, ya os he ido comentando luego qué es lo que pasa. ¿Vale? Proyección máxima hasta la línea de tendencia. Y luego deciros, ¿cuándo se confirmarían? Imaginaros que no nos termina de confirmar compras en el mercado. ¿Cuándo realmente tendremos una confirmación de que las mejores oportunidades son en venta? Necesitaremos un mínimo por debajo del nivel del 108, que es el que yo os estoy marcando aquí, ¿vale? De este mínimo que tenemos aquí. Si el precio consigue hacer un mínimo por debajo, ahí ya tendríamos una mayor seguridad de que el gráfico se impone en ventas. Y ahí, bueno, pues evidentemente veríamos ya caídas más fuertes. Tenemos el 108,3, que este no se lo había marcado. Entonces, si rompe y hace un mínimo por debajo de ese, ya fijaros, estaríamos hablando de objetivos del 107,25, que más o menos lo vais a encontrar aquí, objetivos fundamentales. ¿Vale? Lo mismo que os he dicho antes. Pues yo, si se llega a dar esa confirmación, porque el precio no ha conseguido imponerse en compras, os iré también informando y os iré dando pautas para que tengáis en cuenta y sepáis en cada momento cómo debéis operar. ¿Vale? Y luego, bueno, como me habéis pedido, el gráfico del oro. ¿Vale? El gráfico del oro yo os lo quería explicar un poquito para que podáis entender bien cómo funciona el gráfico del oro. La tendencia que tenemos en el gráfico del oro es una tendencia bajista. ¿Vale? Lo único que el hecho de que nosotros ahora podamos aprovechar operaciones en el mercado en compra, supone entrar en contra de tendencia, lógicamente, todo lo que conlleve operar en contra de tendencia, el riesgo que estoy asumiendo es mayor. Entonces, si yo decido entrar en contra de tendencia, necesito gestionar muy bien el stop loss. ¿Vale? Para que entendáis que si estoy entrando en contra de tendencia, evidentemente, pues al mercado le va a ser más difícil poder subir. Entonces, le costará mucho más. ¿Vale? No es igual que cuando entramos en favor de tendencia que el gráfico va con mayor facilidad. Así que, en estos casos, pues ya veis, si vemos que el precio consigue darse la vuelta y subir, nosotros seguimos pensando en compra, ¿vale? Seguimos pensando en la señal alcista. Y ya os he dicho, objetivo máximo al que el precio de momento podría llegar es esa línea de tendencia. Ya iremos viendo lo que pasa, pero vuelvo a repetir una vez más, estas operaciones son en contra de tendencia. Entonces, si son en contra de tendencia, vuelvo a deciros, el riesgo que asumimos es un riesgo mayor. ¿Vale? Entonces, mucha precaución. ¿Cuándo puede darse ya la vuelta el precio? ¿Cuándo puede terminar de hacer ese retroceso? Como veis, yo tengo esta línea de tendencia, ¿vale? Es una línea de tendencia a través de la cual el gráfico, pues no para hacer máximos, caen más bajos, más bajos. Así que, bueno, incluso podéis encontrar este punto de apoyo, esta tendencia que es un poquito más general, para poder ayudaros también con ella. Si el precio rompe la línea de tendencia acelerada, vendrá a buscar la línea de tendencia general y luego, pues ya veremos si rompe la línea de tendencia general y nos hace máximos más altos y ya empezará a subir. ¿Vale? La clave es que tanto en la línea de tendencia general como en la línea de tendencia acelerada, el gráfico poco a poco vaya haciendo máximos más altos y vayan poniéndose en compra, ¿vale? Entonces, ya os digo, paciencia, como comento, porque el operar en este tipo de mercados conlleva un mayor riesgo y, por lo tanto, pues debemos tener una mayor precaución cuando decidimos operar. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, estaros pendientes, como hemos estado viendo, de las señales. Ya os he dicho, del euro estamos muy cerquita de poder cumplir el objetivo. Fijaos, al final, la operación ha sido enorme, ¿vale? Deciros también el beneficio que se ha podido sacar. Bueno, los que hayáis podido salir en las redes sociales o, bueno, del curso de trading y demás, como veis, hemos podido sacar muchísimo, muchísimo capital. Ya iremos viendo a continuación. Ahora es pronto todavía para hablar de siguientes movimientos, os iré informando. Gráfico de la libra, pues ya sabéis, un poquito la expectativa. Si veis la señal que os marqué, que os he publicado en redes sociales también de Yes for Trade, la podéis seguir mucho en más detalle. Y luego, bueno, como os he dicho, pues con respecto al dólar yen, esperar a ver si nos rompe ese 108,95 para poder aprovechar operaciones hasta el 109,27, gestionando, muy bien, vuelvo a repetir, el stop loss. Vale, ya sabéis que, como os he dicho, pues esta operación tenemos que ir poco a poco. Tenemos unas zonas que al mercado le podría costar un poquito más romper, así que tenemos que ir con muchísimo más cuidado. Deciros también, ¿vale?, el webinar de hoy, como siempre, se va a publicar en la web de justfortradefx.com, ¿vale? En el apartado formación, en el subapartado de próximos, no, perdón, de webinars grabados, lo tenéis ahí disponible. Este miércoles también os invito, hay un webinar que voy a impartir, lo tenéis en próximos eventos, también en Just for Trade FX. Vamos a estar hablando del año 2020 y las operaciones e inversiones que se esperan en el 2020, ¿vale? Bastante interesante también para, si queréis, conocer un poquito y estar al tanto de lo que va a pasar para este próximo año. Y todos aquellos que ya he visto que me habéis ido pidiendo información sobre el grupo privado de señales de trading, con análisis que va a arrancar este próximo mes de diciembre, ¿vale?, que ya, pues, estamos muy cerquita del cierre del plazo de inscripción, escribirme a justfortradefx.com o si estáis interesados en los cursos formativos que también van a empezar ya ahora en diciembre, el curso formativo profesional, ¿vale?, también escribirme por ahí, que, bueno, os mando un y medio, os digo, queda muy poquito para el plazo de inscripción, así que estamos muy cerquita, pero, bueno, estamos a tiempo todavía. Vale, está viendo los mensajes que habéis mandado, Brian me dice, se podría ver la libra contra el yen japonés. Lo siento, Brian, pero por falta de tiempo, me van a echar dentro de poquito ya, entonces, por falta de tiempo, no da tiempo. Así que, bueno, ahora más que nada porque os hagáis una idea de los mercados más importantes, ¿vale?, los que tienen mayor volumen de operativas, que, bueno, pues, en realidad siempre suelen ser los más seguros para poder operar. Así que, bueno, no os entretengo más, ya sabéis que podéis ver el webinar las veces que necesitéis, cualquier cosita, estamos en contacto por los medios que os he mandado, redes sociales, correo electrónico, página web. Espero que tengáis una semana estupenda, que os vaya todo muy bien, que tengáis muy buenas operativas. Nos vemos el próximo, este miércoles, con el webinar, y el lunes, por supuesto, ya sabéis que estaremos de vuelta con las operaciones en forex que vienen en camino para poder evaluar qué nos depara la próxima semana. Así que, lo dicho, chicos, muchas gracias por haber asistido, un saludo para todos y que os vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.